www.turismo.sanjuan.gov.ar Cuesta del Viento es un dique con características únicas para la práctica del Windsor. Está ubicado al noroeste de la provincia de San Juan. La onda de este lugar es disfrutar la naturaleza, el viento, este increíble paisaje sanjuanino de 1.600 metros sobre el nivel del mar, donde podemos observar picos y glaciares desde este lago. Y bueno, logramos esa onda y esa felicidad que se ve en el lugar, haciendo Windsor, que es el lugar ideal para realizar este deporte, por lo que pueden observar y pueden apreciar que realmente sopla mucho, pero sopla todos los días y esa es la energía que mueve el lugar.